Vamos a calcular este límite. Este es 0, vamos a ponerlo ahí en el lugar de la X. 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, coseno de 0 radianes es 1, acá también, raíz cuadrada de 1 es 1, llegamos a esta forma indeterminada, 0 entre 0. Vamos a aplicar una doble racionalización. O sea, vamos a multiplicar esta función por esta fracción, que le vamos a poner arriba y abajo el binomio conjugado al binomio del numerador. El numerador sería 1 más raíz cuadrada de coseno de 2X. Ahora, vamos a multiplicar también por esta fracción, que le vamos a poner arriba y abajo el binomio conjugado de este binomio del denominador. Sería 1 más raíz cuadrada de coseno de 3X. Vamos a efectuar esta operación de multiplicación de esas tres fracciones. Vamos a multiplicar los numeradores. Este y este son dos binomios conjugados que se multiplican. Nos da una resta de cuadrados. Sería este 1 al cuadrado, que es 1, menos esta raíz al cuadrado. Al elevar al cuadrado esta raíz, se elimina esta raíz con el cuadrado y nos queda coseno de 2X. Esto por esto. Ahora, los denominadores. Este denominador y este son dos binomios conjugados que se multiplican. Nos da una resta de cuadrados. Que sería este 1 al cuadrado, que es 1, menos la raíz de coseno de 3X al cuadrado. Se cancela esta raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda coseno de 3X. Esto por este binomio. Ahora vamos a separar este límite en dos límites que se multiplican. Serían estos. Este es 1. Este es el límite de esto entre esto. Por Tanto en el numerador como en el denominador de esta función, podemos aplicar esta identidad trigonométrica. Este 2, podemos pasarlo a multiplicar para acá a seno cuadrado. Observe que esto se parece a esto. Para que esto sea igual a esto, la A tiene que ser igual a X. Entonces, podemos escribir así. Aquí tenemos que 1 menos coseno de 2X es igual a esto. Porque esta X es igual a la A. Aquí lo dice. Entonces, como esto es igual a esto, y esto a su vez es igual a esto, podemos poner esto aquí. Con A igual a X. O sea que aquí le ponemos X. Sería 2 seno cuadrado de X. Ahora, acá en el denominador. Si queremos emplear esta identidad aquí en el denominador. 2A tiene que ser igual a 3X. 2A igual a 3X. Para poder decir que esto, o sea, este denominador, es igual a esto. 2A tiene que ser igual a 3X. Este 2 se puede pasar a dividir. Y nos queda que A es igual a 3X sobre 2. O sea que A tiene que ser igual a 3X sobre 2. Entonces, si esto es igual a esto. Como esto es igual a esto, podemos poner esto aquí. Con A igual a 3X sobre 2 aquí. Eso vamos a hacer. 2 seno cuadrado de A. O sea, de 3X sobre 2. Este límite se puede calcular fácilmente poniendo este 0 aquí en el lugar de la X. O sea, sustituyendo. Vamos a hacerlo. Este límite multiplica a... 1 más raíz cuadrada de coseno de 3 por 0. Aquí sería 2 por 0. Vamos a borrar esto. Este 2 y este 2 se pueden cancelar. Luego... Este límite multiplica a... 1 más... Aquí es coseno de 3 por 0. Sería coseno de 0. ¿Qué es 1? Raíz cuadrada de 1. Acá es coseno de 2 por 0. ¿Qué es coseno de 0? ¿Qué es 1? Es 1 más... Raíz cuadrada de 1. Aquí tenemos un cosiente de 2 senos cuadrados. De seno cuadrado de X entre seno cuadrado de 3X entre 2. Eso se puede poner de este modo. Ponerle un solo cuadrado. A seno de X entre seno de 3X entre 2 le ponemos un solo cuadrado. Así. Seno de X entre seno de 3X entre 2. Esto al cuadrado. Esto es de acuerdo a una propiedad de las potencias. Aquí raíz cuadrada de 1 es 1 más 1 es 2. Aquí también raíz cuadrada de 1 es 1 más 1 es 2. 2 medios es un entero que se puede omitir. Esto es esto. De acuerdo con un teorema de límites. Este límite se puede poner aquí. Aplicado a la base de esta potencia. O sea, podemos poner límite. Así. Ahora podemos hacer lo siguiente. dividir tanto arriba como abajo, aquí en esta fracción, entre X. O sea, seno de X, es este seno de X, entre X. Y aquí, esto, entre X. Ahora podemos separar aquí en dos límites. Límite entre límite. Vamos a hacer esto arriba. Podemos poner así. Límite de... Eso. Y abajo también límite. Esto al cuadrado. El límite de arriba es 1. Eso ya lo conocemos, lo sabemos de antes. Este límite se puede completar para aplicarlo de arriba. O sea, este límite que hemos ya trabajado antes con U es el mismo que este. Podemos tomar U como 3X entre 2 para tener seno de U. Aquí ocupamos U para que esto sea U necesitamos que la X se multiplique por 3 medios. Ahí está. Ahora esto es U pero al multiplicar por 3 medios aquí debemos hacerlo acá también. De una vez lo vamos a hacer acá por 3 medios. Ahora ya tenemos límite de seno de U entre U pero aquí se debe tener U también o sea que esta X se debe multiplicar por 3 medios. Vamos a hacerlo 3 entre 2 que multiplica X este 0 también se multiplica por 3 medios pero 3 medios por 0 nos da 0 así que se queda así 0. Ahora ya podemos poner esto así 3 medios esto es esto es el límite cuando U tiende a 0 de seno de U entre U esto al cuadrado este límite es 1 entonces nos queda 1 entre 3 medios por 1 esto al cuadrado esto es 1 entre 3 medios porque 3 medios por 1 es 3 medios esto al cuadrado este 1 se puede poner como 1 entre 1 así entre 3 medios al cuadrado ahora multiplicamos los extremos y los medios este 1 por este 2 nos da 2 entre este 1 por este 3 nos da 3 al cuadrado es una fracción al cuadrado sería 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado o de una vez 4 novenos 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 este es el resultado del problema 4 novenos es 1 2 2 2 3 2 2